La venta considerada histórica y mortal ha hecho estragos en varios estados del sureste del país. Ríos desbordados, inundaciones y zonas incomunicadas son el saldo dejado por el mal tiempo en la región. Pero la costa oeste no se ha salvado de las condiciones adversas del clima. Pasamos con Juan José Méndez hasta Los Ángeles con lo más reciente. Adelante. Así es, aquí en el sur de California la lluvia ha dado tregua, pero en el norte del estado han ocurrido estragos. Sin embargo, en cuanto al clima se refiere, el sureste del país se ha llevado la peor parte. Las fuertes tormentas en el sureste del país acumularon hasta 15 pulgadas de agua. En el condado de Forest, en Mississippi, las autoridades informaron que al menos mil casas quedaron inundadas y sus residentes tuvieron que ser evacuados por el desborde del río Leaf. Además, en Luciana, al menos tres personas perdieron la vida. El gobernador ha declarado estado de emergencia y cerca de 40 carreteras fueron cerradas, ya que el cauce de los ríos subieron en proporciones históricas. El agua salía tan rápido, la gente no entiende eso. Aprendí una lección, decía este damnificado por el mal tiempo. Elementos de la Guardia Nacional tuvieron que intervenir en rescates por tierra y aire. En Tennessee, cientos de personas lograron escapar en pequeños botes, mientras que otras familias trataban de mitigar la destrucción preparando temporales barricadas con sacos de arena. El mal tiempo ha castigado también a los estados de Arkansas y Alabama. En la costa oeste, el fenómeno del niño azotó las sierras de California con fuertes nevadas y hielo, dejando varios vehículos volcados en la carretera. Sin embargo, la nieve fue bien recibida por los aficionados del esquí y para un estado que ha sido afectado con las severas sequías. Y mientras, en el condado de Sonoma, las fuertes tormentas dejaron estragos en viñedos que quedaron inundados. Y un trabajador de Canstron resultó ileso cuando quedó atrapado a consecuencia del desbordamiento de tierra en el condado de Mendocino, al norte del estado. Y se pronostica más lluvia para el norte de California, así como también para el sureste del país, por lo que la alerta de inundaciones van a continuar. Ese reporte regresó contigo. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Atelemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.